En efecto, pero ahora, pues, ¿qué pasa con esta perspectiva? Prácticamente deja, pues, cantado un proceso de continuidad al gobierno panista en el estado de Guanajuato. Hay algunos signos, en efecto, Morena, Ernesto Prieto, Enrique Alba, un poco para salvar la cara por la derrota, la debacle electoral, han mostrado algunos datos que son a lo mejor interesantes. Si hubo un incremento de la votación de Morena, si hubo un incremento del número de regidores de Morena, en efecto, Morena tuvo muchos segundos lugares, lamentablemente. Ah, sí, ¿se consolida como segundo lugar a la sombra de la planadora del control totalitario del Partido Hegemónico de Acción Nacional? Así es. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, creo que hay que aprender del pasado. En cualquier país del mundo, después de una debacle como esta, pues, creo que lo primero sería empezar una reflexión interna y evitar ya las divisiones. Es decir, ¿va a haber una renovación de la dirigencia estatal? Entiendo que va a ser el próximo año. Me parece que sí lo marcó en los tiempos Mario Delgado. Así es, así es. Pero antes de que Mario dijera esto, ya estaban preparando las corrientes de Morena para hacerse la guerra. O sea, estaban ya, por un lado, me parece que Toño Chaurant, por parte de un grupo, y del otro lado, pues, estaban como tres, cuatro candidatos. Magali, regidora de Guanajuato, Miguel Ángel Chico y Enrique Alba. Al final, Ernesto Prieto salió a callarlos, como suele ser su estilo. Y él ya mismo, en una reunión de regidores que me chismearon, mencionó que va él como candidato, que va nuevamente al partido, en parte porque no va a poder obtener la coordinación de los diputados locales en Guanajuato, de la bancada, allá en el Congreso de Morena. Me parece que van a entrar ocho diputados locales. Y él solo tiene ya dos diputados, si no mal recuerdo, el de Cuauhtémoc, que es su tío, y el del mismo, porque los votos de Hades, Aguilar, de Edith, son de Mauricio Hernández Núñez. Y por el otro lado están Irma Leticia, está Alma Alcaraz, y está David, esposo de Malú. Todos ellos están haciendo un bloque con las dos diputadas de Mauricio. Entonces, según yo, los números son seis contra dos. Entonces, creo que Ernesto Prieto no va a tener posibilidades de ser líder de la bancada en el Congreso local, y por eso prefiere una salida más elegante. Decir, no voy de diputado y me regreso al partido, porque el partido me necesita y yo tengo mucho que hacer por el partido. Y estas cosas que los políticos se inventan cuando van a la derrota, se inventan como que tienen otra encomienda más importante, ¿verdad? Decir, no voy de diputado y me regreso al partido.